computadora. Ahí estoy grabando, estoy grabando. Bueno, le voy a dar, le quiero dar la bienvenida a todas, darle las gracias por estar aquí, yo también quiero darle las gracias a CHEM, que es la institución que nos está permitiendo hacer este ciclo, ¿sí? Yo soy parte de a CHEM también, soy socia y parte del directorio también, orgullosamente y felizmente estamos, se está haciendo este trabajo tan maravilloso que nos ha servido a todas en estos momentos, ¿sí? Aquí han sido buenos momentos, buenos y malos momentos, pero hay que, vamos a trabajar y vamos a ver esto. Yo les traigo un trabajo, un trabajo de Natalie Brandon, que es un escritor canadiense, justamente, por ahí había una persona que era de Canadá, que es muy, muy interesante. Este escritor habla mucho y tiene varios libros de autoestima y desde ahí me tomé y quise hacer algo que tuviera relación con lo que nosotros vivimos habitualmente o que llega mucha gente clínica desde mi mirada. Me presento primero, mi nombre es Erika Cortés Moraleda, soy psicóloga clínica, me especialicé, me vine a Santiago a especializarme en terapia sistémica breve, centrada en el problema, mira cómo son las cosas. Después me di cuenta que el problema es el problema y no es uno, sino el problema es el problema. Pero bueno, me vine a especializar en eso y yo trabajo hoy día en terapias en esta parte clínica. Y tomé un tema que es muy habitual y que se repite mucho y que llega mucho a la consulta, que es la autoestima. ¿Pero qué es lo que es la autoestima? Todos tenemos un referente de lo que es la autoestima, ¿sí? Pero hoy día me gustaría que primero pudiéramos medir cómo llegamos, qué estamos sintiendo, si me lo pudieran escribir o me pudieran, voy a leer lo que me han escrito, Ana, están saludando. Que me pudieran decir qué es para ustedes la autoestima o por qué están aquí, qué es lo que les está molestando, qué hizo que ustedes se subieran y quisieron ser parte de este taller, ¿sí? ¿Qué es lo que está molestando aquí adentro? Me siento medio incómoda, tengo un dolor acá o me quise anotar en este taller porque siento que tengo baja autoestima y lo que signifique para ustedes la autoestima. Escríbanlo en su cuadernito, ¿qué es lo que es? O es porque tengo una pena o porque tengo mucha rabia, lo que vayan sintiendo. Aquí no hay que medirse, es su cuaderno, es su libreta, así que pongan ahí por qué están hoy día aquí. Por curiosidad, por lo que sea. O porque no se siente que están valorándose lo suficiente. O porque no me creo lo que me digo. O por lo que me dicen los otros. Súper importante que pongan ahí esto que están sintiendo. Como primera cosa. Ahora que ya escribieron en su cuaderno. ¿Lo escribieron ya? Si lo escribieron, maravilloso. Y quiero que lo vamos a medir. Lo vamos a medir el porcentaje. ¿Qué tanto es eso que me está molestando hoy día? Con lo cual yo quise entrar a este taller. Del 10 al 100, el porcentaje. ¿Qué tanto es? Es un 100% o es un 10%. Para que lo puedan poner ahí también. Si es un 60% esto que me está molestando. Porque me siento, por aquí dice, porque no tengo confianza en mí mismo. ¿Sí? Por ahí pone. Porque no me estoy valorando. En un 60% no me estoy valorando. O en un 40%. Pongan el porcentaje por lo cual ustedes entraron a este taller. O porque siempre me comparo con otros. Porque siento que soy insegura. No sé. ¿Qué porcentaje de esa inseguridad lo podríamos medir en porcentaje del 10 al 100? El 100 es mucho. Muy poca valoración. Y el 10 es casi nada. ¿Sí? Realmente me valoro. El 100 tengo muy poca valoración. Y el... No, por el contrario. ¿Sí? El 10 mucha valoración. Y el 100 me estoy desvalorizando mucho. Ahí está. O porque siento que tengo baja autoestima. El 100%. ¿Qué tanto sientes que tiene tanta baja autoestima? Un 10, un 20, un 30, un 50, un 80. Pongan esa valoración. ¿Está escrito? Ahora vamos a la siguiente. Me gustaría que en esa misma libreta que estamos trabajando, para después pasar a ver lo otro, pudieran escribir una frase. Una frase, pero tiene que ser una frase positiva. ¿Sí? De sí misma. Una frase positiva. ¿Qué puede ser? Que sea muy cortita la frase. Muy cortita. Una frase positiva de sí misma. ¿Qué frase puede ser esa? ¿La pudieron escribir? Soy valiente porque estoy aquí. ¿Sí? No me estoy atreviendo. Estoy intentando valorarme. La frase que quieran. Si ya le escribieron, quiero que piquen el lápiz y escriban lo mismo que escribieron ahí. Escríbanlo en positivo. Traten de escribirlo en positivo. Esa oración tiene que estar escrita en positivo. ¿Ya lo tienen? Y ahora van a pescar el lápiz y van a escribirlo lo mismo, pero con la otra mano. Si yo soy diestra, escribo con la mano derecha. Y si yo uso la otra mano, la zurda, escribo lo mismo con la otra mano. Vamos a escribirlo. Si están listas, me avisan, me cuentan. Yo voy leyendo lo que van escribiendo aquí. ¿Sí? Ok. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien. Soy feliz y amorosa. Muy bien. Si ya lo escribieron con esta mano, que cueste mucho, no importa, con la otra mano, escriban lo que escribieron con su mano dientra. Este ejercicio, estamos trabajando la lateralidad. Así que, ya estamos trabajando sin darnos cuenta. Y ahora vamos a hacer algo que hacemos toda la gente de H&M. Yo quiero que descrucen los pies y primero, antes de empezar el taller, porque todavía no empezamos, vamos a hacer, vamos a hacer el reverso. ¿Sí? Un reverso psicológico. Entonces nos vamos a pegar aquí, en esta mano, el punto karate, para los que no saben, lo que estamos haciendo con esto, de cierta forma, esto es como la acupuntura. ¿Sí? Es como la acupuntura emocional. Estamos pegándonos en unos puntos aquí, que tienen que ver con el intestino. Así que, apegarse en estos puntos que tienen que ver con el intestino. En vez de ponernos agujas, nos estamos estimulando al intestino delgado. Y el intestino delgado, normalmente, nos dicen que es nuestro cerebro, nuestro segundo cerebro. Ahí hay mucha información. El colon irritable, por ejemplo, se nos inflama el colon. Hay información. ¿Sí? Es nuestro segundo cerebro, el colon. Y también el corazón. Esto nos va a permitir tener, reversarlo. Y nos va a ayudar en la memoria, a tomar decisiones, a la claridad del pensamiento. Así que, haciendo esto, que se llama punto karate, nos va a permitir ir desbloqueando. Y ahora vamos a pegarnos en un puntito aquí con dos dedos. Esto es el final y el inicio de muchos puntos de acupuntura. Se le llama vaso gobernador. Y tiene que ver cuando nosotros nos sentimos un desequilibrio energético, vergüenza, malestar y físico. Y nos ayuda a aceptarnos. La autodeterminación, nos mejora el nivel de comunicación incluso. Y ahora vamos a ir a otro punto que está aquí. Nos va a doler al tocarlo. Inmediatamente nos vamos a dar cuenta. Arriba del seno, ¿sí? Y ahí nos vamos a girar con la mano hacia adentro, hacia el rostro, hacia la cara. Es un masajito que nos vamos a dar. Este se llama punto sensible. Estamos tocándonos varios puntos que tienen que ver con estas vías energéticas que tenemos, estos canales en nuestro cuerpo. Hacia adentro, hacia el rostro. Y ahora nos vamos a ir hacia el otro lado. Hacia afuera, hacia el brazo. Nuevamente. Una vez más. Vamos a estimular esta memoria, esta toma de decisión. Cuando somos muy críticos internamente, este pensamiento repetitivo, esto nos ayuda mucho. Y nos da más claridad. La otra mano. es nuestro punto karate, se llama este. Es una técnica de EFT. Ahora aquí, vas a gobernador. Y vamos de nuevo a nuestro punto sensible. Hacia adentro, hacia el rostro, hacia la cara, un masaje. Aunque nos duela, a las personas que nunca, nunca, nunca se han sintonizado con esta técnica, es una nueva forma, es una nueva técnica, es maravillosa. Y después les voy a contar por qué. Y ahora hacia el otro lado, hacia el brazo. Eso, respiren profundo. Y la última vez. Sintiendo eso que empezaron y que escribieron al inicio, cómo se sentían. No dejen de sentirlo, vívanlo. Hay que vivir la emoción. No dejen de sentirlo. Ahí está. Agradezcan lo que está ahí. Que me está mostrando algo. Ahí está. Lo agradezco. Algo me está diciendo y me va a permitir hoy día cambiarlo, manejarlo, mirarlo, hacerlo más consciente. Aquí, paso por el labor. y la última. Hacia la cara, hacia mi rostro, me masajeo. Y hacia el otro lado. Ahora quiero que respiren profundo por la nariz sin subir los hombros, inflando la guata. Así. Inflo el estómago y boto por la boca. Una vez más. Sin subir los hombros, la guata se infla. Respiro profundo y boto por la boca. Una vez más. Inspiro por la nariz y boto por la boca. Completamente. Ok. Entonces vamos a empezar este tema, que es un tema muy, muy interesante. Y para esto voy a mostrarle y voy a compartirle unas diapositivas para comenzar. Aquí. Vamos a hablar de esto. De subir la vibración con un trabajo de autoestima. Bueno, como yo les había dicho, mi nombre es Erika Cortés Moraleda, psicóloga clínica, trabajo hace algún tiempo, ahí me captó toda la imagen. No se ve, no se ve la imagen, no. Oja, vamos. Tienes que poner compartir pantalla. Ok. Parece que eso es. Una. Voy a ver por qué no se ve. Compartir pantalla. Ahí está. Ahí, sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Ahí está. Ahí empezó. Perfecto. Ahí luego, sí. Perfecto. Perfecto. Maravilloso. Ahí está. Se logra ver bien, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Sí, también. Exacto. Ahí está súper bien. Ahí está mejor. Ok. Como les contaba, yo era psicóloga clínica, me vine a especializar en terapia breve, sistémica, y les voy a contar un poquito qué relación tiene con TAPI. Bueno, yo como psicóloga, siempre en la psicóloga andamos buscando formas y técnicas para nuestros pacientes, pero al final son para nosotras mismas, ¿sí? Y este tema tiene que ver mucho conmigo, por eso lo tomé y por eso yo lo trabajo y por eso a mí me gusta también trabajarlo en clínica, porque cada vez que lo trabajo, también me trabajo a mí misma. Y llegué en algún momento al TAPI. ¿Qué es lo que es el TAPI? Es una técnica de liberación emocional para mis pacientes que están hoy día aquí, para la gente que no lo conoce. Es una técnica de liberación emocional que va trabajando con estos puntos de acupuntura, ¿sí? Y trabaja además con PNL, la PNL es una técnica de programación neurolingüística, ¿sí? Y trabaja con otra técnica más que se llama EMDR, que es un movimiento de ojo. Cuando nosotros escribimos con la mano derecha y después escribimos con la izquierda, estamos ya trabajando esto y vamos a trabajarlo al final. Por eso es tan importante que vayan haciendo el ejercicio. Incluso con los hijos uno puede hacer con la mano derecha que hagan un dibujo y con la izquierda vuelvan a hacer ese otro dibujo con un rayo al medio. Es una técnica muy buena para los niños que tienen déficit de atención, que tienen problemas de aprendizaje, a nosotros que nos cuesta concentrarnos o cuando tenemos un problema escribir algo con la mano derecha y después con la mano izquierda escribir exactamente lo mismo. Es una muy buena técnica. Y lo que hicimos recién fue el reverso psicológico y empiezo. ¿Qué es lo que es la autoestima? Esta palabra que tanto se usa, la autoestima habla de la vamos a definir. Hay muchas definiciones de autoestima, muchas, 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 porque todavía en psicología o con este término no se han puesto de acuerdo. Yo quise traer una que pudiera ayudarnos a trabajar lo que vamos a trabajar hoy día. ¿Sí? Y tomé esta definición de autoestima. Dice, la autoestima es el conjunto de percepciones, imágenes, pensamientos, juicios y efectos sobre nosotros mismos. Eso es lo que yo pienso y siento sobre mí, es la satisfacción de cada uno respecto a sí mismo. Así la define un autor, no le puse el autor de quien la definía porque hay tantas, tantas, tantas definiciones de autoestima. Pero esta definición nos va a servir para lo que vamos a hacer hoy día. Y qué interesante, la autoestima dice que es un conjunto de percepciones y claramente todos percibimos de forma diferente, ¿cierto? Yo puedo percibir esto de aquí que están percibiendo ustedes del otro lado. Yo digo, esto es negro y capaz que ustedes me dicen, no, estás equivocada, esto tiene puntos, tiene números, tiene un puntito rojo ahí. Yo digo, no, esto es negro y tú lo percibes de otra forma y la percepción tiene que ver con esto, cómo yo percibo las cosas y cómo me estoy percibiendo yo a mí misma, ¿sí? Y uno se percibe en eso, en imágenes, en pensamientos, en juicios y en efectos sobre nosotros mismos y efectos sobre las emociones claramente. y para trabajar en esto de autoestima hay pilares fundamentales y vamos a trabajar seis pilares, ¿sí? Seis pilares de autoestima. Y la autoestima, estas seis prácticas que vamos a hacer hoy día para trabajar autoestima van muy unidas a la autoeficacia y al autorrespeto. La autoestima tiene mucho que ver con esto. Para no equivocarme, voy a seguir en mi... por si no me voy a ir por las nubes, siempre me voy por las ramas, ¿sí? Auto, ¿qué significa auto? Del griego a uno mismo. Eso es auto, ¿sí? Y estima es valor o el valor que da a uno, ¿sí? Valorar. El valor que le da a uno a las cosas. Y viene del latín. Entonces autoestima es el valor que yo me doy como decía ahí. Es cómo me valoro yo misma, cuán valiosa soy, qué tanta confianza tengo yo, cómo yo resuelvo habitualmente las situaciones en el día a día, ¿sí? En la vida. Es conseguir los objetivos con más facilidad o con menos facilidad. Si yo digo yo no soy capaz, soy débil, esto no está hablando de una baja autoestima. Si yo siento que no valgo y me voy aferrando a esta, a esta relación, probablemente muchas veces uno se aferra a relaciones, incluso a relaciones tóxicas, pensando que el otro, ¿qué me va a valorar, ¿sí? Si salgo de esto o no voy a poder salir adelante. la disposición a considerarse competente frente a desafíos básicos nos habla la autoestima, ¿sí? Y sentirse merecedoras de la felicidad. Entonces, la autoeficacia que va muy ligada a la autoestima es la capacidad de ser suficiente, sentirse si soy realmente suficiente, muestra la propia capacidad para afrontar los desafíos diarios. y el autorrespeto es sentirnos dignos, sentirnos dignos de lo que merecemos, ser merecedoras, ¿sí? Eso nos habla de cierta forma el autorrespeto y va muy ligado con la autoestima. Entonces, la baja autoestima en realidad es una crítica constante hacia nosotros. Nos sentimos deficientes, este pensamiento más negativo que todos hemos tenido. Recuerden que la cantidad de pensamientos que tenemos los seres humanos son millones al día, millones. y vamos teniendo el mismo resultado, ¿sí? Si yo pienso que soy así, así es y vamos teniendo el resultado día a día y no nos permite incrementar nuestra autoestima. Más bien se perpetúa cuando estoy con un pensamiento repetitivo, negativo hacia mí misma. Se hace como un círculo vicioso, ¿sí? No un círculo virtuoso. Yo dispensa nos habla mucho de esto. nos habla de los circuitos neuronales que vamos formando con las palabras que emitimos, que son súper importantes. Las palabras tienen una réplica en nosotros y cómo no estemos diciendo que somos eso, somos lo que nos decimos. Entonces, ¿qué nos estamos repitiendo diariamente? ¿sí? Entonces, el compararnos con otros, por ejemplo, físicamente o en el trabajo, económicamente, incluso con los hijos o con el esposo o con el sistema de vida o como en la vida del otro, con lo que tenemos, lo que hemos logrado o no. Pero, cosa curiosa, la autoestima no tiene nada que ver con el dinero. No porque tengamos más o menos dinero. Hay gente que tiene mucho dinero y tiene una baja autoestima, entonces dice uno, ¿pero cómo? ¿sí? O con los otros que te amen. A mí me pueden amar mucho, pero yo no siento, no me siento amada, yo no siento amarme a mí misma, aunque me ame mucho una persona. Y no tiene nada que ver con los logros personales. Mira qué increíble, no tiene que ver con eso. ¿Con qué tiene que ver entonces? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver esto con la autoestima? Es tan interesante este tema porque esta se va forjando en la infancia. En todos nosotros existe una niña, una niña probablemente dañada. Y eso es lo que vamos a trabajar hoy día. El efecto que nos va causando a lo que somos hoy día. por ejemplo, en la crítica, las exigencias, la comparación con otro. Juanito se sacó tal noti, tú Pedrito no. Ese efecto que vamos recibiendo nos va mellando de cierta forma nuestra estima. Pero también el exceso o el déficit. Cuando hay un exceso, un exceso por ejemplo de sobreprotección. La autoestima se va forjando dicen los estudios de los cuatro años empieza a forjarse la autoestima. A los cuatro años empieza ya el niño a forjarse esto y va por niveles, ¿sí? Va incrementándose por niveles, va cumpliendo etapas, va cumpliendo algún objetivo y pasa al siguiente nivel. Y así vamos subiendo. Hay estudios a ver, hablando de la sobreprotección. No lo voy a dejar ahí en el aire. Por ejemplo, los niños que son sobreprotegidos es súper dañina la sobreprotección. Porque un niño que es sobreprotegido hay un mensaje de fondo. De cierta forma le decimos tú no eres capaz, entonces yo tengo que hacerlo por ti. Entonces le estamos dando un mensaje porque yo sé que las mamás hacemos todo con mucho amor. Pero cuando sobreprotegemos estamos dando un mensaje sin saber el daño que estamos haciendo. Por eso es súper importante que los niños se equivoquen, que cometan muchos, muchos errores. Igual que nosotras, que cometamos errores, es importante que hagan cosas solos, que se equivoquen mil y una vez. Esto les va a permitir volver a intentarlo y volver a intentarlo. Y eso va a permitir que la persona diga, mira, me equivoqué una vez y dos veces, pero la tercera sí lo logré. Es importante que los niños uno los pueda acompañar y no hacer sus cosas y no recalcarle el error. Recuerden que los errores no existen los errores, los errores son aprendizaje, son oportunidades, esos son los errores. Entonces la idea es trabajar sobre todo con los niños desde esto, desde el saber de qué forma yo puedo ir ayudando a mi hijo si hay niños pequeños a fortalecer esto que no te enseñan en la escuela, que nadie le enseñó a nuestra madre, que nadie le enseñó a la mamá de mi mamá, por algo cometimos los errores que cometimos y no son errores, son aprendizajes, yo lo aprendí ahora, tengo 56 años y estoy trabajando con mi autoestima, es por eso que es un tema muy importante para mí y porque tengo nietas y no quiero que mis hijos cometan los mismos errores que cometí yo y es un aprendizaje de ellos, tampoco puedo hacer mucho ahí, pero de eso se trata, ¿sí? Entonces, hay un estudio que habla que de los 60 a los 70 años hay una autoestima más fuerte, me falta un par de años, todavía tengo tiempo de tener una mejor autoestima y esto va por etapas como le dije yo, ¿sí? El niño cuando siente que puede, uno lo manda a hacer la cama, por ejemplo, es un ejemplo que siempre doy en clínica, ¿no? Y le dice, ya, desde ahora en adelante tú vas a hacer tu cama y uno va a ver la pieza y le hicieron las tiras, las abanazas y qué sé yo y uno va y corrige, ¿sí? La idea es dejar, así se va aprendiendo porque recuerden que esto es una práctica, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Entonces, es importante ir afianzando y dando apoyo y acompañando y no viéndolo como un error. Si lo hizo mal, mira, podríamos hacer, ¿qué te parece si podemos hacerlo de esta forma? ¿Qué crees tú? ¿Cómo lo podremos hacer? ¿Sí? Entonces, el trabajar la autoestima con los niños es muy, muy importante porque hay etapas súper, súper fuertes y contundentes que es la niñez donde se empieza a formar la autoestima y la adolescencia donde los niños están buscando su identidad y hay muchas inseguridades, ¿sí? Esa es la etapa más compleja porque los niños tratan de ser aceptados por el grupo, tratan de hacer cosas porque el grupo se ha aceptado, lo acepte tal como son ellos. Entonces, esta etapa, si recordamos, si nos vamos a nuestra infancia, uno hace cosas para ser aceptado, ¿sí? Por eso es muy, muy importante el permitirle a los hijos equivocarse y permitir no hacer exigencias que el niño no va a poder. Un niño con, no sé, hiperactividad que son los que yo veo más o con problemas de aprendizaje, yo no le puedo exigir lo mismo que le exijo a un niño que no tiene problemas de hiperactividad o problemas de aprendizaje porque tiene un ritmo diferente. ¿Sí? Va a aprender igual pero con un ritmo diferente. Hay que buscar de qué forma yo puedo apoyar esto. ¿Sí? Y qué condiciones tiene este niño para poder apoyar. Bueno, si les sirven este tema me van avisando porque yo estoy estoy hablando desde, no estoy leyendo los mensajes. ¿Sí? Voy a hacer una pausita para ir leyendo si tienen duda, si necesitan o no. Bueno, parece que no veo mensaje o no lo estoy leyendo. ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? A lo que vamos eh... No para acá. No para. Ok. Sigamos entonces. Entonces, la primera práctica ¿Perdón? Tengo una pregunta. No alcancé a escuchar ¿Qué pasaba entre los 60 y los 70 años? Mira, los estudios hablan de que entre los 60 y los 70 años tú eh... tienes una mejor autenticidad. es más firme. Es más firme. ¿Sí? Ya. Esto va por etapas. Tú ya superaste muchas cosas, entonces ya no te afecta lo que dice la vecina o lo que dice ya no te afecta tanto. Ya. No así los niños ni los adolescentes o cuando tienes 20, 23, 28 años. Todavía es muy importante lo que dice el esposo de tu amiga o tu amiga. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces se va fortaleciendo que no te alcancé a escuchar. Claro. Así que vamos bien. Vamos bien. Y como les dije no depende del aprecio de los demás ni del entorno donde vives ni el trabajo ni el dinero que tú tienes. No depende de eso. Ahora, la buena noticia es que uno puede desarrollarla. Esa es la buena noticia. Y de eso se trata. ¿Sí? Y eso vamos a trabajar hoy día. La primera práctica es la práctica de vivir en conciencia. ¿Qué es lo que está? La primera práctica de vivir en conciencia. ¿Qué significa practicar vivir en conciencia? Es tomar acción. ¿Sí? Es tomar acción y decisiones de acuerdo a nuestros ideales y a nuestros valores. Yo me voy guiando por una guía que hice ya. La idea no es limitarse a resolver los problemas. No es eso. Es enfrentarlo. Es como salir al encuentro del problema. Aceptando el error. ¿Sí? Es corregir y aprender de ello. De eso se trata. Esto nos va a permitir conocernos a nosotros mismos y reconocer nuestras debilidades. Pero también los valores y las cualidades que tenemos. Hay que preguntarse habitualmente por qué tomo esta decisión y no otra. Es súper importante ser consciente de qué me está pasando con esto. ¿Qué hay detrás de esto? Por ejemplo, aquí cada decisión cuenta. Cada decisión cuenta si yo para potenciar o bajar nuestra autoestima. El vivir consciente es no vivir en forma automática. ser consciente no significa me doy cuenta de esto y actúo inmediatamente. ¿Sí? No significa eso. Es ser consciente. Por ejemplo, hoy día yo le preparo el desayuno en la once a mi papá antes de hacer este taller y yo estoy tratando de no comer pan. Yo voy a poner únicamente ejemplos míos de mis pacientes ya por respeto a ellos. Y tenía muchas ganas de comer pan y yo no puedo comer harina porque la harina tiene un componente que me hace mal. Entonces, si no soy consciente yo voy y me hago la mitadita de pan que tiene una mitadita de pan. ¿Sí? Pero soy consciente que me hace mal. Entonces, yo evito lo que me estoy tomo conciencia de lo que hace en mi cuerpo esa harina. Entonces, es tomar conciencia de eso se trata. ¿Ya? No enfrentar no enfrentar los problemas por ejemplo, evadirlo es tener poca conciencia. Entonces, la idea es tomar conciencia y no tomar acción cuando yo estoy evadiendo causa un conflicto en la vida. Entonces, la mayor disposición que tengo a evaluar el resultado de lo que me está pasando o lo que me provoca esto es hacerme consciente. ¿Sí? Como enfrentar un conflicto. Voy a hablar muy de mí. ¿Sí? Otro ejemplo que podría dar de ser consciente. Les cuento, yo soy psicóloga y tengo mi terapeuta. Obviamente, todo psicólogo debe tener o trabajar con un terapeuta que nos va ayudando en casos muy complejos pero también en trabajarse así mismo. mi terapeuta me dice que es una maravilla de hombre Erika el ser consciente me dice examínate cada cinco minutos mira que exigente conmigo cada cinco minutos mira y qué estoy pensando en qué estoy borro 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 como dice el PNL borro 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 ok esto me hace bien me hace mal no no ¿sí? esto no me está haciendo bien y cambiar el pensamiento ¿qué me estoy diciendo? ¿sí? el ser consciente estar ¿a qué me estoy enfrentando? y si lo estoy me estoy escuchando mirarnos nosotros mismos para ver qué tenemos qué tenemos que cambiar para avanzar eso es ser consciente esa es la primera práctica de vivir conscientemente la segunda práctica es la auto aceptación este pensamiento negativo que llega muy habitualmente como no tengo disciplina la culpa la culpa destruye mucho nuestra autoestima ahí se debilita mucho ay no debí haber hecho eso ¿por qué lo hice así? ¿por qué no ay por qué no dije esto? ¿sí? ese somos seres humanos y cometemos miles de errores recuerden que tenemos millones de pensamientos diariamente entonces el ser con nosotros mismos compasivo es muy importante en esta práctica ¿sí? cuando más nos conocemos más cosas vamos a descubrir que no nos gustan de nosotros y todos estamos en ese camino por algo ustedes están aquí hoy día porque quieren saber de qué se trata porque quieren conocerse pero es importante aceptarlo súper importante esta es la autoaceptación si no nos aceptamos completamente nos vamos a lograr amarnos completamente eso no se contrapone con conseguir cometiendo el error sino es hacerlo consciente y aceptarlo y corregirlo que es lo mejor y aprendiendo cuál es mi debilidad entonces no se contrapone con la mejora personal entonces ahí comprendemos nuestros límites además y nos centramos en los logros ¿sí? entonces muy importante la autoaceptación tiene que ver con la práctica de vivir conscientemente yo sé que cometo horrores diariamente todo el día estoy en la ducha y me estoy diciendo cosas negativas de mí misma ¿sí? me estoy ya gorda corto corto borro borro soy una bella persona cada día me cuido más entonces la autoaceptación va trabajando directamente con la práctica de vivir conscientemente estamos llenos de pensamientos muchos pensamientos negativos y mayormente vienen de nuestra infancia como vimos ahí conocimos ahí nos dijeron esta niña interior que está muy herida pero somos muy poco muy poco compasivos con nosotros mismos pero esto nos va a ayudar a entender a estos adultos que somos hoy día Dios nos va a permitir conectar con esta compasión ¿sí? no se preocupen que vamos a hacer ejercicio para todas estas prácticas ¿sí? nos siempre nos estamos criticando por nuestra valiencia por los éxitos mira por los éxitos por los fracasos aceptar las cosas que no podemos cambiar en nuestro aspecto dedicar todos los días a construir una relación más armoniosa con nosotros mismos la idea es mejorar y aceptar lo que somos como somos es natural que cometamos muchos errores y esa es la idea que cometamos muchos errores a lo mejor que nuestros hábitos no son los mejores pero hay que aceptar esto y mejorarlo para eso hay que aceptarlo para poder mejorarlo ¿sí? para poder modificarlo entonces vamos a decir me acepto tal y como soy ojalá que lo repitan en voz alta me acepto tal y como soy total y completamente yo hoy día me acepto tal y como soy total y completamente repítanlo me acepto me acepto tal y como soy total y completamente con todos estos errores es importante preguntarse aquí ¿qué me digo? ¿cómo me estoy hablando? ¿qué es que yo estoy escuchando de mí misma? y siendo muy amable y generosa consigo misma muy amable muy generosa con uno mismo ¿sí? lo vamos a trabajar en un ejercicio lo estoy connotando cuáles son los pilares primero y esto tiene que ver con la autoaceptación con ser consciente el tercer punto es la práctica de la autocorrespondencia perdón autorresponsabilidad la autorresponsabilidad de cierta forma nos habla de tomar el control de nuestra existencia de eso nos habla no en llegar el control a otro ¿sí? de nuestra vida somos responsables de nuestra propia vida eso somos responsables de nosotros si yo entrego el control de mis emociones al otro y después me quejo nosotros le pasamos el control el otro apretó el enojo y yo me enojé porque dijo algo actuó de tal forma entonces yo me enojé y le echo la culpa a él porque es más fácil ¿sí? él fue el responsable yo soy la responsable de mis emociones no el otro el otro puede apretar todos los controles todos los puntitos del control yo manejo mis emociones y esto nos habla de la autorresponsabilidad hacernos cargo cuando hay problemas se busca siempre culpar a otros siempre por lo que me pasa por lo que me dijo y de esa forma no aceptamos nunca la situación de esta forma nos vamos estancando lo más prudente es buscar la solución entonces uno se tiene que preguntar ¿qué puedo hacer para cambiar esto? no es del otro ¿soy capaz de mirarme a mí misma y tomar la responsabilidad? ¿soy capaz de pedir ayuda y hacerme cargo de lo que me sucede hoy día? ¿soy capaz de mirarme en este punto es muy importante aceptar la actitud de víctima de resignación o de acción acá tenemos tres opciones víctima resignación o acción si quieres tomarla desde el papel de víctima súper bien y muy valido hay veces que necesitamos sentarnos en la víctima y consolarnos por mucho tiempo más y no te critiques y acéptate pero sé consciente que tú tomaste esa decisión y es muy valido ¿sí? de resignación también te puedes resignar a esto y no me queda otra ¿sí? y acéptalo yo me resigno y lo acepto y soy consciente lo más importante es que seas consciente de esa decisión que tomaste de autorresponsabilidad y hacerte responsable o la otra es tomar acción ¿qué hago? entonces uno se va a hacer preguntas recuerden que nuestras acciones determinan nuestros resultados y lo vamos a trabajar también hoy día darle vida a estos conflictos internos que tenemos habitualmente muchas veces los vemos representados en el otro en nuestro hijo en nuestro esposo en los más cercanos siempre en la gente que amamos o en el vecino en el conserje del edificio ¿sí? en una amiga ¿sí? y yo hablo desde mí hablo desde mí entonces ponemos un porcentaje allá afuera que cumple un papel exacto que necesitamos pero ese problema es solo nuestro recuerden de la autopercepción y lo hemos creado nosotros y nos afecta claramente aquí es súper importante aceptar lo que elegimos es súper válido aceptar que tú necesitas estar más tiempo en el papel de víctima acéptalo no importa lo necesitas y necesitas que otros te consuelen y sentir que el otro es el culpable pero sé consciente de ello ¿sí? o acepta que estás trabajando desde o estás resignándote a una situación porque no quieres tomar acción porque es difícil porque nos cuesta acéptalo ¿sí? y ámalo así como es o toma acción entonces tomar acción de cierta forma es tomar una perspectiva el vivir la práctica consciente nos permite mirar el problema que nos está afectando o que hemos elegido vivir y preguntarnos ¿en qué momento de la vida vivía algo similar? ¿en qué momento de mi vida yo vivía algo como este? ¿qué es lo que se repite una y otra vez y no logro ver? ¿qué será? ¿por qué siempre elijo parejas pasteles? ¿sí? ¿qué conflicto aquí yo tengo y no resuelvo que no he resuelto? ¿y qué me está mostrando esta pareja? ¿o este esposo? ¿o este hijo? recuerden recuerden que cuando nosotros apuntamos al otro hay un dedito para allá y son tres para acá entonces ¿qué me está mostrando de mí misma? y les cuento y sigo hablando de mí misma y no de mi paciente por respeto a ellos ¿sí? yo estoy apuntando muchas veces apunté a mi hijo porque era mal genio y me daba mucha rabia a mí que fuera mal genio y cuando empecé a apuntar y darme cuenta que había tres deditos apuntándome a mí empecé a mirar qué pasaba conmigo en qué momento de mi vida yo estaba viviendo esto que estaba pasando ¿por qué se repetía? ¿qué conflicto no resuelto tenía ahí? y me estaba mostrando muchas cosas mías claramente quiero que respiremos ahora profundo quiero que no reforcemos ninguna respuesta ninguna ninguna de estas preguntas que no hicimos recién y abrazarnos y aceptarnos aunque me cueste esto y me cueste mucho es como que estuviéramos haciendo tapis ¿sí? aunque veo esto y sé que no es culpa del otro o algo me está mostrando el otro y no me lo puedo culpar yo lo agradezco agradezco a ese otro lo que me está mostrando agradezco el sacrificio que está haciendo para mostrarme esto lo acepto total y completamente y amorosamente eso es hacernos responsables y ver qué vamos a hacer en qué posición nos vamos a quedar y todas son válidas sin cuestionamiento sin crítica sin cuestionamiento amorosamente aceptando la otra práctica es la práctica de la asertividad la práctica de la asertividad de cierta forma nos está hablando de cambiar nuestra configuración ¿sí? y una de ellas decir no cuando queremos decir no así de siempre no nos cuesta mucho decir no nos enseñaron a siempre decir sí ir a la casa de la tía y aunque no nos gustara la comida decir sí y comer nuestra comida muchas veces ahí en la Biblia dice que seamos como niños ¿sí? yo siempre lo digo que seamos como niños porque siendo como niños somos más auténticos más reales los niños dicen lo que están sintiendo libre sin sentirse culpable el sentir autenticidad es decir lo que pienso y lo que siento y es lo que siento y es lo que pienso con respeto con amor desde mi sentir no desde mi pensar desde mi sentir muchas veces para ser aceptado en un grupo por tratar de cumplir por caer bien este ejercicio de trabajar de expresar lo que sentimos es muy importante porque nos habla desde el respeto hacia nosotros mismos ser asertivo ¿con quién hay que ser asertivo? es con nosotros con nosotros es cambiar nuestro pensamiento en acción por otro para cumplir la expectativa de las demás personas ¿sí? tenemos que cumplir nuestra expectativa primero nuestras opiniones son respetables y son importantes el expresar lo que deseamos y lo que sentimos respetando nosotros mismos primero siempre eso es la asertividad la práctica la número 5 la práctica de vivir con propósito son las acciones que tienen un propósito ¿ya? son sentidos alineados de nuestros valores de nuestros planes y nuestros objetivos por ejemplo ahora que vamos a trabajar esto de autoestima es muy importante preguntarse hoy día y ser más consciente yo hoy día estoy aquí por algo ¿sí? porque a lo mejor quiero saber lo que es la autoestima o quiero saber qué está fallando qué es lo que yo necesito saber para fortalecerla ¿sí? y hay un propósito el propósito de subirla de sentirme mejor ¿sí? primero aceptándola como dice la segunda práctica o la tercera práctica y de hacerme responsable ok no puedo culpar al otro no lo puedo culpar cuando uno culpa al otro es es como mirar uno siempre está mirando desde su perspectiva desde su percepción el otro está mirando otra cosa y ambos están están muy 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 acertados ¿sí? yo estoy muy acertada diciendo que yo veo que esto es negro y yo insisto que es negro y él insiste que no que es de botones y yo voy a seguir insistiendo porque yo lo estoy viendo aquí yo lo veo yo veo que es así yo veo que él me quiere hacer daño y el otro está diciendo oye yo estoy mirando esto otro entonces la práctica del propósito tiene mucho que ver con el ser consciente con aceptar lo que estamos viendo y mirando hacernos responsables de aquello de culpar al otro ver qué me está diciendo de mí de fijarme y centrarme en mí primero que no es tan asertiva en decir que no o darme opinión desde mi sentir nos va a permitir hacer la práctica de vivir con un propósito con un propósito definido para dónde va mi micro se lo muestro con un ejemplo mi propósito hoy día era abrir una consulta lo hice llegó este famoso COVID que le llamamos aquí el COVID-19 pero la práctica la idea era vivir con esto qué vamos a hacer con este sentido qué hice abrir una consulta porque quiero trabajar con algunas colegas quiero seguir practicando lo que a mí me encanta que es el FT porque veo que los resultados son maravillosos entonces esa era mi intención y es el propósito y ahí me alineo y voy trabajando en ese propósito ¿sí? es muy importante tener objetivos claros y lo vamos a trabajar hoy día entonces aquí las preguntas son importantes para evolucionar y la tercera y última práctica y pilar de la autoestima tiene que ver con la integridad personal ¿qué es lo que es esto? es estar en concordancia con lo que vivo con lo que hago y con lo que pienso es ser como honesto conmigo misma ¿sí? esto tiene mucho que ver con tratar tratar a todos por igual y tratarme de la misma forma es como como quiero que me traten yo trato a los otros o como me trato yo me gustaría que los otros me trataran a mí ¿verdad? y de esta forma el promover la autoestima cuando hay niños chicos a los demás es de la forma como a mí me gustaría que me tratara a mi hijo o sea si yo no quiero que me juzguen yo no puedo juzgar que no me etiqueten o que no me critiquen es como aceptar a los demás como son pero de qué forma lo podemos hacer con el ejemplo entonces de esa forma yo la práctica es integral personal es como vivir en concordancia es como ser coherente la autoaceptación o sea la práctica de la integridad personal tiene que ver con la con ser coherente con lo que pienso con lo que vivo y siento si yo estoy trabajando esto en mí yo no puedo después ir y criticar o o o mirar al otro de una forma diferente ¿sí? es como tratar a todos por igual esas son las tres prácticas que hoy día vamos a trabajar un poquitito así que resumiendo el vivir en conciencia la autoaceptación la autorresponsabilidad la práctica de la asertividad y de vivir con propósito y la integridad personal son pilares fundamentales para poder trabajar esta autoestima aquí es súper importante identificar lo que puede cambiar o lo que no puedo cambiar ver los errores como oportunidades para crecer no como no sin enojarse con uno mismo son errores ok lo acepto y aceptarte y expresarte lo orgulloso que estás de ti mismo recordemos que somos únicos somos maravillosos somos seres perfectos hay que preguntarse ¿quién eres tú? ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? mira que pregunta compleja ¿cuáles son mis cualidades? ¿cuáles son mis oportunidades? ¿qué me hace feliz a mí? ¿qué me hace enojar? ¿qué me entristece? para eso vamos a empezar la primera práctica el lápiz la libreta y comenzamos nos vamos a preguntar primero y nos vamos a escribir diez cosas vamos a escribir cinco cosas las otras cinco lo van a hacer en su casa cinco cosas que me gustan más de mí no escriban no escriban la pregunta después yo se las mando no tengo problema y si quieres le mando el PPT no hay problema tampoco pero ¿qué cosas? cinco cosas que más me gustan de mí empecemos escriban un minuto yo les doy un minutito voy a estar con el teléfono por ejemplo las cosas que más me gustan a mí son mis canas mis canas perdón les voy a dar un minutito aquí está el reloj ¿lo escribieron? cinco cosas cosas físicas o formas de ser pueden ser físicas o formas de ser no hay problema cosas que más me gustan de mí a mí me gustan mis canas a mí me gusta que me río mucho a mí me gusta que me gusta de mí me gustan mis pies porque cualquier zapato me queda bueno o tengo las patitas flacas pero eso son cosas que me gustan de mí cosas simples ¿sí? y vamos a escribir ahora vamos a detener nuevamente cinco cosas que agradezco en mi vida vamos a empezar cinco cosas yo agradezco estar dando este taller por ejemplo agradezco esta tacita de té que me serví antes de que empezar el taller agradezco estar viviendo con mi padre tener la oportunidad de estar sus últimos años con él piensen ¿qué agradecen ustedes? sus hijos ¿qué agradecen en la vida? estos talleres ¿ok? y ahora vamos a ver cinco actividades que me hacen sentir una mejor persona voy a empezar por ejemplo a mí me hacen sentir una mejor persona cuando cocino me encanta cocinar ¿sí? y hago cosas ricas para mi hijo para mi padre para mí cuando enseño cuando tiemblo cuando tiemblo y ahora vamos a escribir a cinco personas que le tengo que pedir perdón por algo por lo que sea yo le voy a pedir perdón a mi hijo que ante ayer me enojé con él porque lo llamo y no llega nunca eso ¿a quién me tengo que pedirle perdón? uff tengo que hacer una lista grande no de cinco de diez de quince que vayan saliendo no lo piensen mucho no estaría solo ¿ok? ahora ahora a cinco personas o cinco pensamientos de autoboycon siempre tenemos pensamientos de autoboycon ¿sí? aprendimos de esa forma estos pensamientos que no me permiten avanzar cinco pensamientos de autoboycon ¿cuáles son esos pensamientos que me digo? ahora ¿listo? tenemos los cinco pensamientos y ahora algo muy lindo cinco metas que me propongo dentro de los próximos seis meses piensen seis metas sean sueños grandes no sueñen chicos suenen maravillosamente grandes seis metas que me gustaría dentro de los próximos seis meses cortito cinco cinco perdón cinco metas no veo los mensajes yo ¿puede ser que no los vea? me propongo bajar de peso tener una mejor autoestima de aquí a dos meses más de aquí a seis meses ser más consciente de mí permitirme perdonarme más seguido y ahora vamos a escribir cinco situaciones en las que te has permitido soltar el control no estoy leyendo los mensajes no sé si no sé lo que dice no sé lo que dice en realidad no los veo si alguien si alguien me puede soplar por ahí parece que cuando estás compartiendo pantalla no puedes ver los mensajes ah ya gracias gracias un besito diez situaciones o sea perdón cinco situaciones que le han permitido soltar el control ¿en qué situaciones te han permitido cinco situaciones que te han permitido soltar el control? no cuesta soltar el control ¿tenemos ya? ¿tenemos ya? y la próxima estas son preguntas son preguntas ¿en qué notarías que has recuperado tu autoestima? ¿cómo te darías cuenta tú que has recuperado tu autoestima? ¿cómo te darías cuenta? ¿qué estarías haciendo? ¿cómo notarías que tú recuperaste tu autoestima y que estás trabajando para ello? no escriban la pregunta más que la respuesta después yo les mando las preguntas si desean por ejemplo que me visto aún mejor que me me pinto más que estoy cuidando mi dieta que estoy preocupando de hacer ejercicio es que cada vez que me miro y soy consciente me doy cuenta que estoy con un pensamiento negativo y lo borro 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 y lo cambio y digo no 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 lo cambio el lenguaje soy tonta soy maravilloso aprendo aprendo cada vez más voy aprendiendo pasito a pasito ok y la otra ¿qué cosas que voy a pensar que voy a decir voy a hacer después de recuperar mi autoestima esta pregunta es muy importante es como si ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a actuar? cuando recupere mi autoestima cuando sienta que yo estoy recuperando mi autoestima ¿cómo voy a actuar? ¿cómo voy a vestir? ¿cómo voy a caminar? ¿qué es lo primero que voy a hacer? ¿cómo me voy a dar cuenta? muy parecido a la otra pero esto es hacer como si ¿cómo voy a actuar? y lo importante de esto de esta pregunta del hacer como si es actuar como si fuera así aquí hay que recordar que la mente no sabe si es verdad o mentira hay que engañar a la mente y hay que mentirle mucho a la mente si yo me digo yo soy tonta la mente lo cree ¿sí? si yo digo estoy aprendiendo cada día más también lo cree entonces es importante que hacer como si yo tuviera una excelente autoestima y me amo aunque no lo crea y me respeto la mente lo va a agravar y va a ser surcos neuronales como dice yo dispensa y vas a empezar a actuar así la idea es aquí engañar a la mente y engañar al cuerpo vamos a actuar como si estuviera siendo así como si nos amaramos mucho como me dijo me dice mi terapeuta hazte cariño todas las noches mira que te entera amate quédate despiértate y bésate y perdónate cuando te equivocaste y abrázate ¿sí? y me dice que él se da vuelta en la cama todas las mañanas él es psicólogo igual y me dice yo hago esto y me estiro y me dijo ay cuánto me amo el mejor día de mi vida dice que fue un proceso muy largo porque fue un proceso muy maltratado cuando niño entonces él aprendió a amarse engañando la mente y eso de eso se trata ¿sí? actuar como si estuviera sucediendo como si estuviera pasando ¿cómo estaríamos actuando? ¿listo? vamos a pasar a la otra diapositiva aquí hay un caballero que se llama Hawking que creó una escala este caballero él demostró que cada emoción humana tiene una vibración en una escala de conciencia así le llaman la escala de conciencia Hawking creó esta escala de conciencia y no hablaba de esto justamente no hablaba que estábamos expandidos o contraídos y dependiendo de esa emoción si nos sentimos que tenemos mucho miedo o estamos muy enojados vibramos en una emoción y esta emoción nos habla que es una emoción no es mala es una emoción baja no es una mala emoción ninguna emoción es buena o mala son emociones así de simple son únicamente emociones y vinimos a esta tierra a vivir las emociones y por eso estamos trabajándolas entonces la idea es ver en qué escala en qué parte de escala estoy yo estoy apática tengo vergüenza o estoy neutra ¿sí? y estando neutra mirándonos subió la emoción el trabajo que hicimos probablemente cuando entramos entramos en otra de esta emoción por el trabajo que hicimos nos fue subiendo esta vibración ¿sí o no? nuestra voluntad fuimos aceptando nos fuimos poniendo más alegres razonando más y esto nos permite subir la vibración cada emoción esta es la escala de conciencia cada emoción tiene una vibración y según esta vibración es como nosotros estamos nosotros tenemos dos canales el canal eléctrico y el canal magnético y el canal magnético es lo que atraemos entonces vamos a atraer una situación de la misma según la misma emoción que tengamos ¿sí? si estamos enojados vamos a traer más cosas que nos puedan seguir enojando si estamos teniendo miedo vamos a traer más cosas que sigan teniendo miedo ¿sí? entonces esta ley de cierta forma nos habla que tenemos que cambiar esa vibración ¿sí? actuamos con este canal energético que es esta magnitud este canal que nos mide como decía Juki nuestra vibración entonces la idea es cambiar esta vibración inmediatamente cuando estoy sintiendo me esfuerzo pongo música bailo canto hago algo para subirla es que tengo mucha pena y tengo mucha rabia ¿qué es lo que puedes hacer para cambiar esta emoción? ¿qué puedes hacer? o si quieres seguir en el papel de víctima o de conformidad o quieres pasar a la acción si quieres cambiarlo tienes que hacer algo ok pongo música eso me hace yo bailo subo la vibración yo canto subo la vibración pongo algo que me alegre chistes algo que me permite estar con una mejor vibración porque eso voy a traer a mi vida ¿sí? tenemos un canal magnético como dije y eléctrico ¿sí? esta electricidad esta vibración y ahora vamos a la segunda trabajo que vamos a hacer en el mismo cuaderno lo que le hablaba recién es la percepción hay una percepción superior y una percepción errónea y no es una mala percepción es una percepción errónea porque no somos eso nosotros somos seres perfectos somos hijos de Dios por lo cual somos hechos a imagen y semejanza de según mi creencia respetando la creencia de todos los demás pero la percepción tiene que ver con eso como yo me estoy percibiendo y esto me habla de la alta o baja alta autoestima o baja autoestima ¿sí? es como yo me estoy percibiendo hoy día por eso hay que subir esta percepción ¿sí? y sacar esta percepción errónea porque no es lo que yo soy ahí dice pensamos que somos y somos así así que ahora va el siguiente ejercicio vamos a poner significativo placer y puntos fuertes no pongan los títulos vamos a hacer únicamente el ejercicio significativo aquí yo como significativo para mi vida es ayudar a la gente es reírme es el mar para mí es súper significativo el mar me encanta leer me encanta leer entonces para mí es súper significativo eso poder estar con mis nietas muy significativo pongan ahí qué es lo que es significativo para ustedes acuerden que este es un trabajo de conocernos de auto conocernos ¿sí? este autoconocimiento nos va a permitir tener una mejor autoestima entonces ¿qué tan significativo qué cosas son significativas para ustedes? reírme para mí estudiar trabajar ¿qué me da placer en la vida? a mí por ejemplo me da placer piensen en lo que le da placer a ustedes comer comer un chocolate a mí me da placer caminar por la playa me encanta me encanta yo por mí yo caminar a todos los días por la playa pero vivo tan lejos que hay me encanta me da mucho placer leer el reírme también me da mucho placer pongan ahí ¿qué le da placer a ustedes? recuerda que este es un trabajo de autoconocimiento para mí me da placer también hacer joyas hacer orgones que es lo que hago me encanta ¿qué le da placer? cocinar bailar jugar ¿cómo lo que le debo hacer? hacer el amor estar con las amigas y el tercer punto es puntos fuertes ¿cuáles son mis puntos fuertes? por ejemplo para mí yo creo que son los talleres me encanta hacer talleres y creo que es un punto fuerte que tengo investigar también es un punto fuerte siempre estoy leyendo enseñar me encanta y creo que es un punto fuerte mío algunos tejer no sé ¿cuál es el punto fuerte de ustedes? pintar aquí lo importante es identificar lo que puedo cambiar y lo que no ver los errores como oportunidades de crecer sin enojarse con uno como dijimos recién aceptarse y se entiende muy orgullosa de lo que son la idea es usar aprovechar el máximo el potencial recuerden que no nos educa para fortalecer la autoestima nadie nos educó ni a la mamá de nuestra mamá ni a nuestra mamá ni a la mamá de la mamá de la mamá tampoco ni al papá porque fallar no es malo la idea no es buscar la perfección es únicamente reconocer y en este ejercicio es muy importante encontrar algo importante que hacer algo que amemos realmente si nos damos cuenta y vemos en este trabajo si lo hicieron lo que es significativo para mí lo que me da placer y los puntos fuertes si hay algo que se repite por ejemplo a mí se me repitió mucho el mar ¿sí? el mar el leer porque me encanta leer entonces esos son puntos fuertes y son cosas que amamos y por ahí hay que buscar la guía que es lo que me gusta que es lo que yo amo hacer y no me doy ni cuenta cuando me pongo a hacer orbones no me doy ni cuenta me pongo a hacer joyitas y cositas no me doy ni cuenta entonces buscando esto nos vamos a hacer las últimas preguntas para terminar el taller ya estamos la hora parece quería hacer una práctica de tapping pero lo veo aquí y esta es la última pregunta quiero que se la hagan muy sinceramente en ese cuaderno que tienen ahí y se pregunten ¿qué te impulsó hoy? ¿qué te dio la energía? ¿qué te dio la fuerza? ¿qué te dio esa energía que tienes dentro a tomar este taller? a sumarte aquí porque eso dice mucho de ti dice probablemente que estás trabajando ya dice probablemente que estás viviendo más consciente dice probablemente que estás aceptando tus zonas erróneas y no son erróneas son zonas nada más te estás haciendo responsable te estás haciendo asertiva porque decidiste tomarlo y vamos a ver aunque me duela no me gusta no me importa estás viviendo con propósito eso dice que estás trabajando para lo que tú quieres y eso habla de que estás practicando ya la integridad personal en ti así que mi último trabajo es trabajar con esta niña interna y quiero que se hagan esta pregunta yo voy a hacer la pregunta después se las mando no hay problema insisto voy a dejar mi correo y quiero que se pregunte si ahora te estuvieras contemplando con los ojos de esa niña de esa niña que está herida que probablemente fue herida sin querer nadie nace esto con querer nadie que tenía 5 10 11 años 12 años ¿qué vería ella en ti que realmente aprecia? ¿qué sería eso que vería ella en ti? piensa en esa niña ¿qué vería ella en ti que realmente aprecia de ti? ok y si fueras nuevamente ese niño o esa niña ese niño o esa niña trataría de ser que tú fueras otra persona o te aceptaría tal y cual tú eres ¿qué tú crees que harías? ¿ese niño trataría que tú hoy día fueras otra persona o te aceptaría tal cual tú eres y la otra pregunta ¿por qué crees tú que ella o él te habría elegido a ti personalmente a ti como madre o padre ¿por qué le gustaría tener tu hoy día? ¿por qué ella o él le gustaría tener tu hoy día a ti como papá? respóndense ¿qué diferencia tendría esto hoy en tu relación contigo misma? en la manera como te estás tratando ¿qué diferencia habría? quiero que hagamos lo último para cerrar y la gente que no sepa de esto que lo haga nada más y después de alguna oportunidad podremos hablar de esto o un taller de ansiedad que son los temas que más me llegan a mí entonces vamos a pesar de mis errores toquen aquí de mis fracasos encuentro nuevas soluciones a los retos a los desafíos a los obstáculos en mi vida cotidiana a pesar de todo esto que me está pasando a pesar de todo esto por lo cual llegué aquí yo me amo me acepto total y completamente y profundamente con la decisión que tome Erika disculpa no entendí la última ¿qué diferencia tendría esto hoy en tu relación contigo misma? ¿qué diferencia tendría esto está hablando de ese niño? ¿sí? ¿qué diferencia tendría hoy? ¿qué diferencia tendría esto hoy en tu relación contigo? en la manera como te trata ¿sí? cuando te diste cuenta que ese niño te acepta tal y como eres o esa niña te acepta tal y como eres hoy día de hecho te ama si yo le preguntara a esa niña te aseguro que me diría que le gusta que tú eres súper inquieta que eres una mujer muy inteligente que le hubiera gustado tenerte como madre porque eres una mujer cariñosa tengo todo lo necesario para cumplir mi objetivo a pesar de este miedo a pesar que no me no me valoro no me detengo mi sabiduría interior me guía a elevar mis acciones y me permite seguir adelante a pesar de todo esto yo me amo yo abrozo los cambios y me adopto fácilmente a las nuevas circunstancias y a las situaciones respiren profundo muy profundo y volvemos por la boca nuevamente respiremos por la nariz respiremos y volvemos nuevamente por la boca y tiene una tarea que me gustaría que lo hicieran en la casa y si la pueden anotar que escribieran ahí qué pequeña cosa he hecho hoy de la que estoy muy satisfecha todas las noches hagan esta tarea en lo posible todos los días antes de acostarse únicamente antes de acostarse qué pequeña cosa he hecho hoy de que estoy muy satisfecha pequeña cosa qué pequeña cosa he hecho hoy alguien conmigo por mí por la que estoy satisfecha y agradecido y de qué forma mi reacción hace que sea probable que esta acción se vuelva a revertir qué otra pequeña cosa he hecho hoy que estoy satisfecha es una tarea de noche ¿sí? porque mi reacción de noche qué pequeña cosa que hoy estoy satisfecha la tacita de café que me tomé mis sábanas calientitas que pude abrazar a mi hija y decirle que le amo qué pequeña cosa hizo el otro por mí ¿sí? me puso el pan ahí me levantó la mesa que yo pueda agradecer para que él pueda seguir repitiéndolo bueno ese es nuestro taller de hoy día yo le doy las gracias a todas y cada una de ustedes es lo que yo trabajo como autoestima en las consultas y es un trabajo mucho más largo obviamente esto trate de resumir porque el trabajo este son terapias ¿sí? entonces trate de sacar de todos lados un poquitito la idea era terminar con el tapis pero ya pasamos de la hora así que con todo cariño para ustedes y agradecer este espacio agradecer que se hayan unido aquí y despedirme si hay alguna pregunta alguna cosa abran los micrófonos apreten ahí me la pueden hacer si hay dudas solo agradecerte Dica te pasaste muchas gracias muy lindo gracias Poli ¿eres tú? que nada sí sí Poli sí ¿tú te dijiste que iba a dejar tu correo por favor en el chat? muchas gracias muchas 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 gracias me sirvió demasiado porque todas las cosas que habías dicho en principio de la baja autoestima de que me pongo tranca y todas esas cosas era como que me estaba haciendo la presentación así que me sirvió me sirvió demasiado y bueno no alcancé a hacer todos los ejemplos pero si me pudieras dejar la presentación perfecto Mariana Mariana mira yo no tengo que escribir aquí no sé cómo escribir mi correo para que lo escriban Erika con K de Kilo Erika punto C de casa C Moraleda C Moraleda M M O R A L E D A Moraleda gracias por todo ay y Carolita un besito gracias un besito arroba gmail.com la idea es hacer un taller de 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 ansiedad porque es uno de los temas que más llegan ansiedad y autoestima ¿sí? pero bueno vamos a ver en esta cuarentena tenía mucha ansiedad también si yo soy gorda que se pueden trabajar muchas gracias lo más chistoso lo más chistoso es que yo estaba bajando de peso pero bueno muchas gracias erita punto C Moraleda arroa gmail.com yo les mando las preguntas si quieren otras técnicas que les puedan servir así que nos vemos un besito a cada una y fue un placer que te pasas que me hayan acompañado maravilloso besos besos muchas gracias chao 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 gracias por todo chao chao saludos 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 saludos